El origen de nuestra mesa criolla es un origen estrizo. El 9 de octubre se festejaba y se festeja y se debe festejar siempre la máxima fiesta de esta ciudad, la de la independencia. Al día siguiente, el 10 de octubre, era el Día del Bombero. Una referencia del gran historiador y crónica vitalicio de Guayaquil, que fue el doctor Modesto Chávez Franco, que fue también miembro del cuerpo de bomberos porque ha sido tradición del guayaquileño, revela que las familias mandaban obsequiar a los bomberos alimentos, caldo de salchicha, procesado en casa, hecho con arroz cocinado con la sangre del chancho. Entonces, los bomberos le pusieron el nombre del caldo de manguera, porque estaba ligado a la tradición del bombero. Lo importante para el caldo de salchicha, lo básico, es el tripaje de cerdo. Y tenemos la sangre, que es la que le va a dar mucho sabor al plato. Entonces, en un gran reflito, ponemos la sangre, con la mano la desmenuzamos, le ponemos arroz cocido, que es, como decían las abuelas, sopudo. Le ponemos bastante pimienta picante, comino, sal, ajo molido. Le ponemos las hierbas aromáticas, perejil, culantro, hierbabuena. Le agregamos la col, cocida y cortada muy finita. Entonces, con todos estos ingredientes mezclados, vamos a rellenar la tripa. Casi siempre la tripa es un poquito más gruesa. Le hacemos un nudito en un extremo. En el otro extremo nosotros vamos con el embudo. Ponemos el embudo así, echamos la preparación y la vamos rellenando. Lo fundamental es lavar bien el tripaje. Hacemos una infusión de hierba luisa. Ponemos hierba luisa, limón, lo restregamos bien, echamos harina, harina de trigo, porque la harina de trigo va a absorber esos dolores tan fuertes que tiene este tripaje. Entonces lo dejamos allí mucho tiempo, luego lo sacamos y lo enjuagamos. Y como un tip adicional, si está demasiado fuerte el olor, es cuando se le ponen unas gotitas de cloro. Las tripas más delgadas se suelen rellenar con verde. Nosotros hacemos un refrito, se raya el verde, se mezcla todo. Le ponemos también un poquito de maní. Y con esta masa, son las salchichitas de verde. Todas las menudencias que se llaman corrientemente, o sea las vísceras, se ponen a hervir. Luego le agregamos el verde. Vamos a meter las tripas y para evitar que se les revienten, nosotros las metemos en la olla. Y después de un momento, que ya termine el que sigue en el borde, lo voy a pinchar con un palillo. Para evitar que se revienten. Le vamos a poner también el tripaje de verde. Yo también voy a hacer la misma función de pincharla para botarme el aire. Lo voy a dejar que lleve un rato más, media hora, 20 minutos, dependiendo de la cantidad de caldo que estoy preparando. Y lo vuelvo a pinchar. Si ya no sale ese líquido, significa que ya está listo. También esta morcilla rellena viene de España, viene de los españoles. Sino que nosotros la adaptamos a nuestra circunstancia, que es aquello de los bomberos. No podemos hablar de la mesa americana, no solo ecuatoriana. Sin tomar en cuenta el proceso de conquista y colonización. Provenimos de la mezcla de etnias y culturas.